Saludos, pues este va a ser un vídeo bastante cortito y sobre todo quiero aprovecharlo para daros las gracias por haberme ayudado a llegar a los 5.000 suscriptores. Os lo agradezco mucho y os animo que vayamos este año a por los 10.000. Quiero comentaros algunas novedades que voy a hacer, pero antes quiero agradecer a otro canal, el canal de Korg en Comodo, el cual pues me ha depositado su apoyo y es un nuevo suscriptor y le agradezco mucho pues que haya tenido esta deferencia conmigo. A raíz de estos 5.000 suscriptores me he puesto en contacto con muchas empresas para conseguir que me puedan prestar pues algunos artículos para analizar, sean móviles, altavoces y diferentes dispositivos tecnológicos. Por fortuna ya han habido tres que sí han dicho que sí, de hecho el próximo review que haga será de un smartphone de una marca muy conocida, en lo cual quiero agradecer ya de antemano y quiero aclarar ante todo de que esto simplemente va a ser una colaboración. Para nada van a ser reviews pagadas, una porque mi canal evidentemente aún es muy pequeño y no es el estilo que quiero darle yo a Geeks Television. Evidentemente las reviews van a seguir siendo exactamente iguales, pero voy a hacer también algunas modificaciones con la edición. Quiero ofreceros ya una edición mucho más mejorada, mucho más elaborada a poco a poco, mejorando pues lo que es la calidad de imagen, de efectos y de audio también, como estaréis notando que estos días ya ha mejorado. Puede que a algunas personas esto no le llegue a gustar mucho, el tema de que haga colaboraciones con marcas. Ya os he comentado que los análisis van a ser completamente imparciales imparciales como hasta ahora y nadie va a sesgar la información que yo vaya a dar. De todos modos si ves que esto no te gusta o no es lo que tú esperabas de este canal, eres libre de suscribirte si quieres hacerlo. Y por último voy a empezar una nueva sección que es analizar smartphones de épocas pasadas de gama alta. Teléfonos que en aquel momento pues valían bastante dinero y que a día de hoy han bajado mucho de precio y que puedan llegar a ser una alternativa para muchas personas. También vamos a verlo también y os dejaré encuestas para que podáis elegir el modelo que más os interese en el apartado comunidad. De acuerdo pues esto es todo, si hay alguna pregunta no olvidéis hacerla y os la responder lo más pronto posible y volveros a daros las gracias por haberme ayudado a todo esto y vamos a por los Smith. ¿De acuerdo? ¡Un saludo!